En este video voy a hablar sobre el breakout de Bitcoin, voy a hablar exactamente sobre lo que yo pienso que va a pasar, también voy a hablar sobre una estafa que están haciendo usando Uniswap con que tienes que tener mucho cuidado, voy a hablar sobre John McAfee que está en la cárcel en España y mandó algunos mensajes, voy a hablar sobre Chainlink también y voy a hablar sobre Binance. Bienvenido a Buenos Días Cripto, me llamo Ronnie Rorek, soy de Alemania y todos los días yo publico videos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo y si no estás suscrito a mi canal ve para abajo, suscríbete, activa la campana porque todos los lunes hago un sorteo donde puedes ganar 50 dólares en Bitcoin, déjame tu billetera en cada comentario, también en la descripción ves un enlace donde puedes llegar a mi canal en Telegram donde obtienes más informaciones, cuando abro posiciones, cuando cierro posiciones para algo, hay información que yo estimo relevante, lo comparto, es totalmente gratis, no te cuesta absolutamente nada, también de ahí puedes entrar en un grupo, hay más de 5.000 personas ahí, imagínate 5.000 personas hablando sobre qué cripto todo el día, pero no te voy a quitar más tiempo, vamos a entrar, hoy había un buen breakout de Bitcoin, estamos con 1.33 actualmente, sí ha bajado otra vez un poco, vamos a ver, Bitcoin tiene que mantener esos 11.000, si tú viste mi video ayer, te dije que hay una resistencia en 11.100, 11.170 y no hemos llegado allá, ahorita voy a entrar en detalle, te voy a enseñar el análisis, Ethereum también, Ethereum ha aumentado otra vez bastante, otros 3.3% se ve muy, muy, muy bien, en general los mercados hoy agradables, un buen verde, y chaining, chaining, tú sabes que yo soy un, bueno, fanático no quiero decir, pero soy un admirador, soy un seguidor de este proyecto porque a mi punto de vista un proyecto genial que necesita el ecosistema de blockchain, porque cómo van a llegar datos a un blockchain del mundo real, no, si tú haces un contrato inteligente y quieres pagar o no pagar en cualquier circunstancia, pero el blockchain cómo va a saber si sucedió o no sucedió, pues con chaining, entonces me alegra, yo obviamente también obtengo una gran cantidad de chaining porque creo que es un muy buen proyecto, pero bueno, mira, miramos aquí, si tú ves mi video de ayer, aquí estaba yo dibujando dos triángulos, dos triángulos simétricos, vamos a decir, y tú has visto ayer, bueno, ya desde varios días he publicado, aunque no me gustan los análisis técnicos, pero a veces pues no hay de otra, puedes, puedes tú checar, puedes tú verificar que son exactamente las mismas líneas, no los he cambiado, tú ves muy bien, cómo nos movemos aquí, dentro de este triángulo simétrico, tuvimos un breakout, yo había pintado esta línea de soporte y resistencia, porque has visto que es una línea muy peleada, muy peleada aquí, pero ya desde antes muy fuerte soporte y resistencia, aquí también lo mismo, entonces ayer estuvimos aquí peleando y tú ves que cuántas, estamos en el chart de cuatro horas, cuántas horas estuvimos aquí peleando eso, hasta por fin hoy, bueno, a las 10 de la mañana había el breakout, hay que decir, y tú lo ves aquí, no está acompañado por buen volumen, es decir, que si en un momento había falta de oferta y una demanda bastante alta para que puede subir el precio así, más sin embargo, no hay un buen volumen aquí, entonces a mí no me convence eso, yo creo que lo más probable que vamos a hacer, y tú ves que tan exactos son esos análisis técnicos a veces, sí, esta línea la he dibujado, no sé, creo que ya casi casi una semana, entonces mira, tenemos un bounce aquí, sí, una resistencia, uno, dos, tres veces, pero si tú, mira, si lo agrandas aquí, pero hasta casi el centavo, correcto, ¿por qué? No porque soy tan bueno en el análisis o estoy un vidente, no, porque todos los traders, toda la gente que invierte en criptomoneda hacen el mismo análisis y toda la gente piensa, ¿sabes qué? Cuando llegamos acá a 11.106, llegamos a una resistencia, entonces ellos venden este precio, pero por sus órdenes de venta, por esta misma razón la moneda rebota ya, ¿sí? No porque la moneda sabe que llega a una línea, que alguien en Alemania, un loco que habla todo el día sobre criptomonedas, estaba yo, no, porque todos los traders dibujan la misma línea y ponen sus órdenes de venta ahí, pues eso es lo que yo pienso. Obviamente también hay ciertos tipos de círculos de mercados, tendencias, y todo eso tienes que tomar en cuenta, pero yo creo que la gran mayoría de la gente hacen el mismo análisis, por eso son tan efectivos, ¿no? Porque todos tienen la misma idea. Lo que yo pienso que va a pasar es que vamos a tener un bounce aquí y podemos subir otra vez, o inclusive lo que puede pasar es que vamos a hacer un bounce aquí y entonces regresar, ¿por qué? Porque siempre la resistencia anterior se mueve soporte después, pero lo que también puede pasar, si no paramos aquí, vamos hasta aquí y podemos bajar más aún. ¿Por qué? Porque, pues, si yo veo que aquí no hay un volumen grande, este breakout a mí no me convence y yo todavía, yo te aseguro que no he abierto ni una posición. Cuando yo abro una posición, tú vas a ser la primera persona que se entera por qué estás en mi grupo de Telegram y lo voy a publicar. Entonces, todavía cuidado, todavía estamos aquí adentro y cuando veo que pasamos por esta resistencia, por esta resistencia, ahí yo creo ya vamos a llegar a precios mucho, mucho, mucho más altos. Podría ser ya el inicio del bull market, pero en contra de eso habla la incerteza en este momento. ¿Quién va a ser el nuevo presidente? ¿Va a ser un nuevo cheque de incentivo? Y muchas, muchas, muchas cosas, entonces vamos a aguantar un poco más. Quiero hablarte ahorita sobre una cosa muy peligrosa, con una estafa que están haciendo. Mira, aquí hay un canal que se llama Live News. Ese es un canal que seguro lo han comprado, lo han comprado. Tú puedes comprar canales o inclusive lo secuestraron, ¿quién sabe? Entonces, ellos aquí ponen el signo de Uniswap, ¿sí? Y los fundadores de Uniswap le meten aquí un video, ¿ok? Meten aquí un video, se ve muy serio, muy sencillo. Entonces, tú le das clic aquí, ¿sí? Y llegas a esta página, ¿sí? Una de esas típicas estafas. Y se ve muy bien, muy bien hecho, ¿eh? Y aquí te dicen, es un giveaway. Si tú mandas 300 Unis, recibes 600 Unis, ¿sí? Y eso va hasta 10.000, recibes 20.000, ¿sí? Y ahí siguen, dicen, oye, tanta gente ya han mandado, manda, 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 mandan 100.000 instrucciones y te dan todo aquí, la dirección. ¿Quién ha mandado? ¿Quién ha mandado? ¿Quién ha recibido? Obviamente, eso es una estafa. Por favor, no mandes nunca, nunca nada a nadie. Si alguien te quiere regalar algo en este mundo de las criptomonedas, te lo regala. No espera que tú mandas antes. Para que lo tengas claro, la moneda que tú mandas a cualquier persona, la pierdes. Lo están haciendo con muchas, muchas monedas. Si lo estáis viendo, lo están haciendo con Bitcoin, con Ethereum, con Platincoin, ahora con Uniswap. Muchas monedas con Litecoin también le están diciendo a la gente, manda tanto y te lo devolvemos el doble. Y hay gente que lo hace, ¿eh? ¿Por qué? Porque también en Whale Alert ellos están checando esas billeteras y dicen, hay gente, hay alguien que ha comprado eso ahorita aquí. Entonces, no lo hagas, por favor, porque vas a perder tus monedas. Mira, aquí inclusive tienen un live chat donde tú puedes chatear con alguien y, hombre, qué tanto se inventan para llegar a tus monedas. Bueno, en fin, ¿qué hay aquí? Yo te dije que hay noticias de John McAfee. John McAfee, yo no sabía, John McAfee tiene 75 años, 75 años, imagínate, y está de una cárcel a la otra la última vez en la República Dominicana. Ahorita está en la cárcel en España y dice, los prisiones en España son como el Hilton, ¿sí? Y dice, hola amigos, desde la cárcel, les saludo. Tengo un tiempo maravilloso aquí. Los prisiones en España no son tan buenos. Podemos ponernos la ropa que queremos, podemos fumar y podemos socializarnos. Es como un Hilton sin que te nieguen el servicio, ¿no? Entonces aquí dice, ah, mi compañero de celda es un ambasador de los traficantes de drogas y yo desearía, lo hubiera encontrado antes, ¿no? Ese tipo, hasta luego, el patio está lleno de asesinos, ¿sí? Pero son gente muy, muy, muy agradable. Yo estoy pasando mi tiempo con mi espalda en la pared, ¿no? Yo les extraño todo, los amo todos y los voy a mantener informados cuando tengo la posibilidad. Entonces, buenas noticias de John McAfee de la prisión en España. Chainlink. Chainlink ha subido 10%, 10% y están haciendo trading o están negociando encima de 10 dólares en este momento. Entonces, buenas noticias. Aquí ya he visto también un poco análisis de chaining. Aquí ves un falling wedge, un canal descendiente que ha tocado varias veces. Es decir, que está en acumulación. Eso tiene un... Si viene de abajo, si viene de abajo, entra en ese canal descendiente en un... Sí, una situación de acumulación. Tiene un 68% que va a tener un breakout para arriba. Entonces, yo creo que va a entrar aquí, va a tener un rebound y va a subir más. Acuérdate, habíamos hablado de que va a bajar a 8% y después va a subir 300%. Entonces, eso todo estamos esperando. Y Binance. Binance está superando ahorita a UOBI y OKEX en ser la bolsa más grande de derivados. Ahorita vas a decir Binance, pero Binance, de todas formas, es la bolsa más grande en volumen o en usuarios. Sí, lo es. Pero en derivados, en futuros, no era tan fuerte como UOBI o OKEX. Pero ahora sí, lo ha superado. Entonces, estás viendo aquí que Binance está haciendo un trabajo bastante, bastante interesante. Y si tú no estás en Binance todavía, aquí abajo, en el primer mensaje, vas a ver el enlace para Binance. Regístrate en Binance porque en Binance están todas esas criptomonedas pequeñas que puedes comprar. Uniswap, por ejemplo, lo listaron ahí. Luego, luego, Sushiswap también. Pero hay muchas monedas que a veces no encuentras en otros lados. Muchos altcoins. Y también tienen una interfaz muy buena, muy agradable. Tienen una academia donde puedes aprender el trading también. Entonces, te dejo aquí mi enlace. Si me quieres apoyar, regístrate con este enlace porque te van a... No sé si te van a regalar algo, si me van a regalar algo, pero bueno, te lo dejo de todas formas. OK, bueno, eso fue todo por hoy. Espero que te gustó. Déjame, de todas formas, tu billetera. Puede ser la misma billetera de Binance. Entras en Binance, abres una cuenta, le pones en depositar bitcoins, te va a mostrar una billetera. Y esta misma billetera me dejas aquí todos los días y a lo mejor te gano los 50 dólares y ¡pum! Te los mando. Muchas gracias por ver. Ponme un comentario. Dime si te gustó el contenido de hoy. Dime qué tú piensas. ¿Tú piensas que el Bitcoin ahorita va a subir? ¿Tú piensas que el Bitcoin va a bajar? ¿Estás comprando? ¿Estás simplemente esperando, como yo, al lado del campo y mirando a ver qué pasa? Yo sé que quería hoy hablar sobre Radix, ¿sí? Sobre Radix, pero no lo he hecho por una simple razón. Yo desde ayer estoy tratando de abrir una cuenta para el token C de Radix y no me lo está permitiendo ni por celular ni por computador y la verdad no voy a hacer un video sobre una moneda que desde un principio no permite al usuario de usarlo sin problema. Entonces voy a ver eso cuando ya puedo yo hacer uso de eso. Ya en este momento voy a hablar de la moneda por tan bueno que es el proyecto o por tanto valor que pueda agregar al ecosistema. Si no lo puedo usar, ¿para qué me sirve? Ok, muchas gracias. Ponme tu comentario, ponme tu billetera. Tú eres la razón porque todos los días hago este video. No te vayas sin like. Te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto. ¡Gracias! ¡Gracias!